Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancachi mate cebado Y la flor de humilazo en su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso es fiel y sal, favor en mi suelo natal La luna es un pelón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alma Que estalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando la quiero escuchar, entra en mi palmo sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso es fiel y sal, favor en mi suelo natal La huellita de campo traza un camino Por el rumbo señero de lo argentino Amontonando sueños voy por la huella Rumpiéndome en el brillo de alguna estrella Unida nuestras manos se me imaginan Las manos del escudo de mi Argentina Este mes con del himno, con preso serán Dentro del blanco y celeste de mi bandera La huellita de campo sigue el camino Por el rumbo señero de lo argentino ¡Sí! 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 Yo le canto a mi tierra con hidalguía Y así defiendo nuestra soberanía Mi huellita de campo igual que un trino Alegando mi sueño Alegando mi sueño por el camino Unida nuestras manos se me imaginan Las manos del escudo de mi Argentina Este mes con del himno, con preso serán Y ante el blanco y celeste de mi bandera La huellita de campo sigue el camino Por el rumbo señero de lo argentino Voz de tiempo y luz de gloria Voz de gloria y luz de tiempo Patria afuera en el clarín Y sin clarín patria adentro En los charcos de su sangre Mojó sus labios el viento Y en la guitarra de su alma El sol entibió los dedos Por eso lo vio la historia con la guitarra en el pecho Si una lanza le colgó Si una lanza le colgó Si una lanza le colgó Un águila sobre el cuero Igual que un clavel del aire En la grieta de los cerros Le dio su venda el arroyo Sobre una costura de tientos Y floreció de churrinche La carne blanca del seibo Con saludos de leyendas y música de silencio La patria hija del gaucho La encontró en los entreveros Maldecida y pisoteada Como un matrero en el cepo Un día sintió en sus venas La voluntad de un secreto Y pasó de gaucho a gaucho A hacer algo más que un sueño El gaucho pasó a ser bronce Y la patria a ser ejemplo La lanza como un retoño La lanza como un retoño Nació prendido a su cuerpo Y tenía un destino de árbol Pa' darle vida al injerto Una vergüenza, vergüenza Sobre los ojos abiertos Una conciencia, conciencia En el deber y el derecho Un potro dentro de las piernas Y una diana de ciñuelos Dicen que en nombre de Dios El cristiano ganó el cielo Y yo en el nombre del gaucho Quiero ganar el progreso Por la señal de la cruz Que el gaucho es el padre nuestro Dicen que los tiempos cambian Dicen que cambian Dicen que cambian los tiempos Y yo no cambio por nada La plata de sus recuerdos Al que me hable mal del gaucho Tal vez le pague el entierro Quiero que vuele mi canto Para firmar con fervor El pensamiento de un pueblo Que ha luchado con valor El pensamiento de un pueblo Que ha luchado con valor Eres crisol Eres crisol de las razas Patria te quiero cantar Este es mi suelo Argentina Cuna de la libertad Este es mi suelo Argentina Cuna de la libertad Mi tierra está hecha con sangre de valientes Que entregaron la vida a cambio de patria Pues tenían en su mente Muy adentro de su alma Defender siempre adelante Nuestra enseña azul y blanca Y fueron tantas batallas Las que formaron historia Por cerros, llanura y agua Convirtiéndose en victoria Victoria de un pueblo digno Que hoy revive sus memorias Mi canto tiene esperanza Esperanza de llegar Hasta el joven de mi pueblo Que ama y vive en libertad Hasta el joven de mi pueblo Que ama y vive en libertad Libertad que no es regalo Es un don que hay que apreciar Es sacrificio de hermanos Que lucharon por la paz Es sacrificio de hermanos Que lucharon por la paz Por eso es que todos juntos tenemos que defender El suelo con que soñaron nuestros próceres de ayer Por eso es que te convoco juventud de mi país No te apartes de la senda para llegar a un buen fin Al obrero, al estudiante Al ingeniero, al maestro Profesional de mi pueblo Hombre de campo al doctor Para que así con fervor en este himno al trabajo Se convierta en realidad lo que pretende mi canto La consigna es hermanarse Por defender la nación Por eso es que te convoco Ante Dios, patria y hogar Este es tu hombro, Argentina Pa' lo que gustes mandar Adentro Hay un fuego en mi pecho quemando Que en mi canto quisiera brotar Hecho sueño en las guitarras Como un símbolo de paz Cantando Hecho sueño en las guitarras Como un símbolo de paz Cantando Aunque vengan rondando los juegos Seguiremos luchando hasta el fin No me asustan con sus picos Los que quieran confundir Al pueblo No me asustan con sus picos Los que quieran confundir Al pueblo Si hace un grito en el himno argentino Ojuremos con gloria morir Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Unidos Se ha eterno los laureles Que supimos conseguir Unidos Que nos dejen a nuestra manera Disfrutando esta tierra de más Los que quieran Los que quieran beber sangre Que se vayan a pelear Afuera Los que quieran beber sangre Que se vayan a pelear Afuera Si peleamos Si peleamos Al fin entre hermanos Serviremos De carne y cañón Pues la lucha será el odio Contra toda la razón En vano Pues la lucha será el odio Contra toda la razón En vano Si hace un grito en el himno argentino Ojuremos con gloria morir Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Unidos Unidos Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Unidos Ven y vamos hermanos Sin pausa Sin pausa ni desmayos A revivir lo nuestro Lo que tanto adoramos Y conservar por siempre Los sueños que le damos La música argentina Pues vienen a coparnos Ven y vamos hermanos Que llegan los de afuera Queriendo que se callen Las ambas y las cuecas Saquemos la guitarra Los bombos y las jenas Y sigamos cantando Las cosas de la tierra Ven y vamos hermanos Cantemos a los vientos Y que ellos Desparramen al aire nuestro acento Evocando a los nombres Que viven en el tiempo De los viejos cantores Aquellos que se fueron Ven y vamos hermanos A ver si así podemos Que sepan los que quieren Imponerlo extranjero Que no morirá nunca La música del pueblo Que somos argentinos Los hijos de este suelo Ven y vamos hermanos Sigamos con la siembra Hacia los cuatro rumbos Para que nunca muera Porque en la sangre Esqueriosa las compras son eternas Cantemos las hermanos Con todas nuestras fuerzas Ven y vamos hermanos Que juntos revivamos La vida cancionera De la ciudad Y el campo Que nadie nos maneje Que solo nos bastamos Que solo nos bastamos Cantemos a la patria Ven y vamos hermanos Vamos hermanos Que solo nos bastamos Que solo nos bastamos Que solo nos bastamos Según la ley Yacemos casi Casi iguales Ya le ha entregado El juez el documento Que lo acredita como hombre De hoy en más De hoy en más Lo que haga Lo que piense Lo que sienta Tendrá que sostentarlo Con su nombre Su brazo Su plata Y su conciencia Tuita esa es la fortuna Con que a las luchas De la vida adentra Y usted sabe bien El empeño Que hemos puesto Pa' que al llegar Amoso las tuviera Mientras nos vamos Acercando a casa A donde estará su mama Como clueca Loca de ganas De abrazar al hombre Con que el cielo Al final La recompensa Le voy a decir Mijo Las ultimas palabras Que le guardo Pa' esta hora Mi experiencia Si le estorban Las oye Y las olvida En cambio Mijo Si le sirven Las oye Y las recuerda Pa' que en esta forma Le ayuden Enconchar el rumbo En este viaje largo Bien largo Que le espera Ser hombre No es creerse Más varón Que cualesquiera Ni de andar De reja En reja En uno Dejando fama De borracho Y en otras De mancharon Razajenas Las de las cantinas Son pa' por si acaso Las que hay en la ventana Pa' querencias Son las que pone Dios Pa' que resguarden Su propio nombre En la custodia de ella Ser guapo No es andar Golpeando gente Ni tampoco Deshaciendo fiestas Guapo Mijo Es el domador Que ve la muerte Sobre el animal Que muenta Más valientes Todavía Quien junto al arao Abre una melga O se queman los fríos Del invierno O se abraza En el sol De media siesta Cuando le toque Ofertar algún servicio Que llegue su mano Antes que su oferta La palabra y la firma No se niegan A sí le cueste Soportar la vida En lo más desgraciado De la pobreza Ser honrado Un hijo Es el mérito Más grande Como no serlo La mayor vergüenza Cuando le toque Votar Atienda bien Cuando le toque Votar Tenga presente Que en ese papelito Que usted deja Déjalo más sagrado Que tiene un hombre Porque ahí Deja usted su honor Su libertad Y su conciencia Y no vaya a pensar Que yo lo he criado Usted pa flojos No mijo Y escuche bien Escuche bien Esta sentencia Que fue la condición De sus abuelos Aquel Aquel que no sabe ofender No admite Ni acepta ofensas Nadie muere un día Antes Según la ley de Dios Ni tampoco hay sangre De gallina En vuestras venas Pa' defender La vida Es el cuchillo Pa' castigar A gravios La azotera Y si un día Un extraño De su tierra Le perdiese El respeto A su bandera ¡Ay sí! Evidencialo varón Nunca más hombre Nunca más firme El brazo Y la conciencia Americano Americano Por raza Y por orgullo Americano A las malas O a las buenas Caiga el que caiga Así llamen a su padre Pa' levantar El mismo su osamenta Que el que mata El que mata O perece Por su patria Ha cumplido Las leyes de su tierra Recibimos como herencia De un buen padre Con amor Cosas con mucho valor Que hallamos en la existencia Nos dejó toda la esencia De su gran sabiduría Y sabiendo que algún día Harían falta sus consejos No olvidamos cuando el viejo Estas cosas nos decía Cada día es un gran día Nunca lo dejes pasar Cada cosa en su lugar Si hay penas Hay alegrías Mi viejo siempre decía Dormir son horas perdidas Afirmate en la subida Y frenate cuesta abajo Si subir te da trabajo Es mucho peor la caída Hay que aprender a escuchar Para poder responder Primero tienes que ver Si luego quieres contar No te olvides Que hay que dar Para poder recibir Y si algo quieres decir Debes buscarle Debes buscarle la vuelta La palabra que se suelta No se puede corregir Cuando más se anda en la mala Más cerca estará la buena Siempre se amaina Siempre se amaina La pena Si la alegría Si la alegría abre alas Si la esperanza puntala La más fea de tus huellas Podrás alumbrar con ella el corazón Al instante Y encontrarás Y encontrarás el aguante Hasta que cambie tu estrella Si encontrás Si encontrás algún paisano Al costado Al costado Del camino Pa' que llegue a su destino Ofrecete De antemano O si cayó en un pantano O si cayó en un pantano Parate No lo dudes Ayudalo Y no olvides Que todo aquel que transita Muchas veces necesita De alguna mano después Si por ahí te toca andar Un día medio cortao Pedir no es ningún pecao pedí Pedir que te van a dar Nunca vayas a tocar aquello que sea ajeno No entres en ese terreno Que te ensucia la conciencia Necesita transparencia El hombre para ser bueno Y si la ataba el caer De la existencia en alguna Ocasión te da fortuna Que eso Que eso no cambie tu ser Ser gaucho es tu deber Para ayudar a un hermano Tendiendo limpia la mano De forma franca y sincera Siempre humilde por afuera Y por dentro bien humano Lo que yo aprendí en la vida Lo que yo aprendí en la vida Quiero que quede en usted La herencia le dejaré Si de esto no se olvida A esas palabras sentidas salidas del corazón Le busqué la explicación Estudiando sus reflejos Y a esos santos consejos Hoy le encontré la razón Tantos consejos que extraño Ya no los voy a escuchar Y no los voy a olvidar Por más que pasen los años La importancia Y el tamaño De aquellas gauchas lecciones Empujan estas razones Que vamos a defender Morir pa' después volver Cantando el mil corazones Compartimos la otra herencia Que nos dejó con bondad Para andar con humildad Recorriendo la existencia Hoy nos falta su presencia Pero vuelve Pero vuelve en un segundo Su memoria A este mundo Trayendo en cada lección Las voces del corazón Como un tesoro profundo Chacarera Chacarera Adentro En la siesta de mi pago Con un sol sin marchitar Pentagramas dibujados En la tierra pa' tocar Las iguanas en carrera Van buscando su lugar Chacarera, zamba y gatos Ella las escuchará Nunca faltan Nunca faltan las historias Locas de la realidad Reveladas de tal forma Que las notas te darán Esta es una chacarera Bien del norte Y con razón Pregonando tradición Te han de cantar con amor Que se ve ca la botita Las dolorosas ya están listas para el baile comenzar Ya se escuchan Ya se escuchan las bordonas Y las bombas al compás Ya se escuchan las bordonas y las bombas al compás Palpitando la belleza Palpitando la belleza De esta fiesta sin final Palpitando la belleza de esta fiesta sin final Mucha edumbre con paciencia al paisaje llegará Propagando la cultura hasta hacerla universal Esta es una chacarera Bien del norte Y con razón Pregonando tradiciones Que han de cantar con amor Agüita que con la escantarina Permitele al abriego fecundar la semilla En esta bendita tierra mía De criollos labradores de nombres argentinas Bendita por mil veces bendita Sabemos que trabajan tus hombres argentinas Llegando con sus gastadas manos En amor infinito El pan para sus hijos Que sea por siempre mi patria canta La cura de hombres libres Y grandes del mañana Que siempre te canten sus gargantas Con coro de guitarras En fogones de patria Que siempre te canten sus gargantas Con coro de guitarras En fogones de patria Llegando con coro de guitarras La musica La griego que pones en la tierra La esperanza infinita Que le da tu mañana De limpios y claros horizontes La paz tan anhelada por toda nuestra raza Que vibre en corazón y guitarra Descubre un criollo de Argentina que canta Que sea por siempre generosa Hermosa y criolla tierra latinoamericana Que sea por siempre mi patria gana La cuna de hombres libres y grandes del mañana Que siempre te canta en sus gargantas Con coro de guitarra en fogones de patria Que siempre te canta en sus gargantas Con coro de guitarra en fogones de patria A la calle está traqueando por una huella de olvido A la calle está traqueando por una huella de olvido Y el ballerito al cantar se le escapa con la vida Y el ballerito al cantar se le escapa con la vida No te apurís, ya guané No te apurís, tu hay manchao Vamos en viaje al pasado y ya nunca volveré Por amor, por amor, por tu destino Y por escudar tu suerte Jamás habrá muy maracino Que tu azaroso camino Lleva derecho a la muerte Que tu azaroso camino Lleva derecho a la muerte Sigue y sigue el cabecear De la carreta vencida Sigue y sigue el cabecear De la carreta vencida Y el ballerito al cantar se le escapa con la vida Y el ballerito al cantar se le escapa con la vida No te apurís, ya guané No te apurís, guané No te apurís, guay manchao Vamos en viaje al pasado Y ya nunca volveré Qué triste es tu andar de guay Y que apoyeada tu suerte Jamás habrá carretero Que contra lluvia y pampero O va rumbeando a la muerte Que contra lluvia y pampero O va rumbeando a la muerte Un cielo poblado de nubes igual que montañas blancas Pinta fantásticos gauchos que van con su china en Anca Es el cielo de mi patria Es el cielo de mi patria que inventó los colores De la bandera más gaucha que es amor de mis amores No los ven, allá van calopatos Los últimos gauchos para dónde irán Van flotando al viento sus negras melenas Rota las escuelas, roto el chiripán Se van silenciosos, ni una triste queja Ni un triste campero quisieron cantar Los últimos gauchos, los leones vencidos Se van galopando para dónde irán Música Boleadoras, lazos, vinchas y culeros Se llevan con ellos y la tradición Con gesto de rabia rompieron sus violas Después apagaron el gaucho fogón Allá van los centauros de la patria mía Se llevan con ellos nuestra tradición Como una bandera sus negras melenas Que agitan al viento como último adiós Vení bajate y bailemos, parece le van diciendo El pampero con sus furias y el agua que va corriendo Y veo sus remolinos, fiero luchar de ideales Volar de ponchos azules y cacuar a federales Y las pulperías cerraron sus puertas Como una queja del progreso audaz Hoy solo extranjeros ocupan la pampa El gaucho vencido se fue sin llorar No los ven, allá van galopando Los últimos gauchos para dónde irán Van flotando al viento sus negras melenas Rota las espuelas, roto el chiripo No los ven, allá van al viento sus negras Salen solen las mañanas, alumbrándole el camino A los hombres que en el campo Van labrando su destino Allí viven la esperanza De un criollo con alma y niño En ellas esperamos todas Las ansias de su cariño Ay, si supieras mi china Ay, pa' que cuánto te quiero Dame el beso de tu boca Y con tus ojos al fuego Ay, que al instante mi anhelo Ay, que despierto te sueño Dale a este gancho la gloria De ser un día tu dueño Música Se acerca la nochecita Música 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 Ay, si supieras mi china Ay, pa' que cuánto te quiero Dame el beso de tu boca Y de tus ojos al fuego Ay, que al instante mi anhelo Ay, que despierto te sueño Dale a este gancho la gloria De ser un día tu dueño De ser un día tu dueño O asquerío en el recado Ni andar con lazos colgados Sin saberlo ni prender A mí no me han de hacer creer Que dar vuelta a un parejero O en si ser con lindo apero Con chiches en los bozales O colgacho en los paletales Que ya son hombres campero Ser campero es enlazar De abajo y de cachetada A un vaguel en la pasada Sin tener que revolver O en la gambeta cerrar La armada cualquier cordero O curar algún ternero Sin tenerlo que correr Yo opino a mi parecer Que eso es un hombre campero Música Ser campero es apartar Un rodeo en cualquier loro Y si se empaca algún toro A riarlo sin castigar O sin los perros juntar Hacienda en cualquier poterero Sin que ningún compañero Acuda a darle una mano A mi parecer paisano Eso es un hombre campero El que sale a recorrer El que sale a recorrer A un campo fiero y quebrado Sabiendo que no ha dejado Ningún recodo sin ver O el que monta sin tener Ayuda a cualquier mañero O de un bolazo certero Le junta los dos garrones Le junta los dos garrones Yo opino en mis opiniones Que eso es un hombre campero Ser campero no es tener Puesta una linda bombacha Ni andar luciendo la facha Si lo mira una mujer Yo he visto a muchos caer Y embarrarse hasta el sombrero Andando al trote chasquero Caen de cualquier espantada Y prosean de jineteadas Y que son hombres campero Aquel que estriba cortón Metiendo toda la pata Ya de bota o de alpargata Saca solo un redomón O aquel que andando de espión Se enfrenta a un duro pampero Poniendo el juego a su cuero Pa' poder ganarse un pan Ustedes no me dirán Que no es un hombre campero Quien de a caballo se ha criado Es el que en mis versos estampo Que por fiero que sea un campo No deja ni una bichao O el que mucho ha transitao Los caminos de tropero Que hace un asau o un puchero A campo afuera y lloviendo Tengo que seguir diciendo Que eso es un hombre campero Como en el campo me crié Tengo un coraje machanzo Y en el basto o en el lanzo Saberán que me tuve fe Como mi vida pasé Trabajando de puestero Me desiento a un cabortero Como al potro mas porrudo Y han de saber no lo dudo Que soy un hombre campero Haga silencio el que escucha Que ahora que cantar me toca Me desperfumar la boca Porque mi ciencia no es mucha Le pongo el pecho a la lucha Pa' cantar con sentimiento He templado esos seis tientos Pa' que sepan que el que canta No es por su buena garganta Sino por lo que hay adentro Yo aprendí desde pichón Que en cuestiones de cantar Hay cosas que respetar Madre, patria y tradición Cualquiera enciende un fogón Pa' calentarse las manos Pero si el hombre es vaqueano Para encender esa hoguera Busca leña verdadera Y esa es la verdad, hermano Todo el que quiera cantar Debe pensar por qué canta Cualquiera su voz levanta Yendo pa' cualquier lugar Y así empieza a tropezar Por no observar el camino A todos nos gusta el vino Pero hay que saber tomar Perdonen el refranear Parece ser mi destino Ninguno jamás podrá Comprarme el canto sentido Porque son versos vertidos Con toda sinceridad La huella de la verdad No la camina cualquiera Las cosas a su manera Siempre se pueden decir Mas nadie me ha de prohibir Que yo no cante soncera Paisanos, vengo de lejos Por huella de vocaciones Y traigo con mis canciones Aromas de tiempos viejos Moros, pampas y azulejos Muentan mis trovas señeras Y al dirpe echando tranqueras Que a nuestro ayer le cerraron Pasó como antes pasaron Entropen las montoneras Música Canta en mi voz el gauchaje Con la altivez del pampero Flameando en el clavijero Donde se tiembla el coraje Soy del nativo linaje Que sin pompas ni oro peles Con tacuaras por cinceles Bronce de historias grabaron Cuando atajos conquistaron Para la patria laureles Música Luzco el heroico atavío Que de un estirpe fue orgullo ¿Por qué? Llevando algo suyo Lo siento al suelo más mío No es mi canto un desafío Reto ni grito insolente Es una voz solamente Pero alpasa o amarrada Suele ser la clarinada Que despierta al indolente Siento que en cada canción Cuando su sala despliega Algo de Hernández o de Vega Pone a mi acento emoción Abro rumbo a la extensión Hacia lejanos albores Y evocando a los cultores De nuestra musa campera Al su alto pela bandera De los viejos payadores Quiero cantar un triunfo A mi manera, a mi manera Al hombre de mi patria y pal de afuera Y pal de afuera Y mientras voy cantando, quiero paisano, quiero paisano Pensar que somos todos criollos y hermanos, criollos y hermanos El triunfo es canto macho de los surenos Pa'l criollo y los extranjeros Pero decía Hernández en su Martín Fierro En su Martín Fierro No le demos ventaja a los extranjeros A los extranjeros Y más peor es todavía, si es algún criollo Si es algún criollo Que ayuda al extranjero a armar su bollo Armar su bollo El triunfo es canto macho de los surenos Capaz de jugarse el cuero Disculpe si no entiende lo que canto Tal vez hablamos lenguas Tal vez hablamos lenguas diferentes En cambio En cambio yo comienzo En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Disculpe si no lo entienden Usted habla por boca de otras gentes Y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otras gentes Y yo soy solo el eco de mi pueblo Disculpe si lo digo a mi manera Usted siembra rencón y yo esperanza Usted envidia de otros su bandera Y yo adoro a mi celeste y blanca Usted envidia de otros su bandera Y yo adoro a mi celeste y blanca Yo soy como el hornero y me retomo Mi patria es mi nido y lo defiendo En cambio ustedes son como los tordos Que quieren empollar el nido ajeno En cambio ustedes son como los tordos Que quieren empollar el nido ajeno Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otras gentes Y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otras gentes Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo